Andrés Manuel López Obrador prometió que no iba a ser tapadera de nadie y hoy lo que le presentamos en Latinus es otro video de otro hermano del mismo presidente haciendo lo mismo, recibiendo dinero en efectivo ilegalmente. Otro hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador aparece en un video recibiendo dinero en efectivo en tiempos de campaña política. Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente de México, recibió dinero en efectivo de David León Romero en una entrega similar a las que hizo a Pío López Obrador. El hermano menor del presidente López Obrador aparece en un video tomando 150 mil pesos que David León Romero le entregó en su casa de Tuxtla Gutiérrez en 2015, año en que Morena participó en su primera elección como partido político, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Morena es la esperanza de Chiapas, es la esperanza de México. En esta conversación, grabada por David León, se establece que el dinero es parte de una serie de entregas recurrentes que son anotadas y descontadas de una suma más grande. Tengo aquí, este es un abrigo mío, te lo... te lo paso y te lo anotas y te lo logro. No, compa, eso nos contamos a pedirle, compa. Sí, vamos a pedirle a ver aquí, para atender. Es un abrigo, no te da igual a ver. A ver, tengo aquí, veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, cien, ciento veinte, ciento sesenta. El resto cien se señala, seis. Sí, vale, compa. Por qué yo tengo aquí, compa, pero de ahí no voy a hacer, compa, bien, compa. Y anotamos al seis. Ahora, que no se ha marcado, que hagan 16 aquí. Opa. A ver. Dos, cuatro, seis, ocho, listo, son cien. El defecto es cienco vinte. Y aquí es cuarenta y seis. Que los anotamos de cien, cincuenta y seis. Vale. Aquí no, aquí hay dos, sí. Sí, sí. Dos, tres, siete, 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 nueve, tres, nueve, tres, nueve, cuatro, cinco, seis, nueve, siete, nueve, siete, nueve, treinta y dos. Me quedo ahí con los dieciséis. Y aquí te dejo. ¿Cuánto hay de ahí? Aquí hay treinta. Ok, treinta. Y esto es cierto. En el video que David León graba en su casa con Martín López Obrador, solo es posible conocer lo que sucede en el comedor, donde está la cámara oculta. Tras contar los ciento cincuenta mil pesos y meterlos en un sobre, David León lleva al hermano menor del presidente a conocer el resto de la vivienda. Después de ocho minutos de recorrido, ambos regresan a donde está la cámara oculta. David León le entrega el sobre amarillo a Martín López Obrador, que se despide diciendo que este dinero es de su hermano. ¿Dónde quieres sostenerte? ¿Dónde quieres sostenerte? Mira, aquí me estás diciendo a mí, mira, que no es esto. Te lo voy a mandar. Y es que no, y es que no, aumenta más el método de la cámara. Sí, va. David León se desempeñó después como director de protección civil en el gabinete del presidente López Obrador. Se dio a conocer por ser uno de los funcionarios más cercanos al primer mandatario. Al momento de entregar el dinero a Martín López Obrador, David León se ostentaba como operador del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas. Para grabar el encuentro, David León colocó una cámara oculta en el comedor de su casa. Es la misma estrategia que utilizó para documentar las entregas de dinero a Pío López Obrador. En esa serie de entregas de dinero hechas al hermano de López Obrador en 2015 y reveladas por latinos hace un año, David León dice que el dinero entregado es para financiar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En estas conversaciones se asegura que este esquema financiero lleva operando más de un año con depósitos de dinero mensuales que en total superarían los 2 millones de pesos. Aquí te traigo 400. Entonces, o sea, ¿se la voy a descontar? Sí, te voy a deber 30 porque no me alcanzó. ¿Ya no debes? Bueno, pero si yo me iba ahorita a Puebla mañana y puta, si no, te voy a colgar toda la semana. Y te voy a tener también la fecha para que ellos vengan, ahorita ellos van a recoger un millón. Te voy a tener la fecha exacta para que retocan el segundo millón y termina. Exactamente, la segunda millón, pero tú me vas a decir, ¿cuándo? Yo te voy a decir, el tal, el tal. Sí, pero tú me tienes que tirar el martes. Claro. Aprovechando, aprovechando. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. Exactamente, te voy a decir, ¿sabes mi cosa? Tal día, a tal hora, anotemos. ¿Cómo se verás? Ya, porque va bien. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto.